Como una de las mejores universidades públicas del país y del mundo, fue ubicada la Universidad del Valle en la más reciente encuesta para la clasificación mundial de universidades de la firma QES, que evalúa las mejores instituciones de educación superior. La Universidad del Valle volvió a quedar colocada en el tercer lugar, es la quinta vez en años consecutivos que estamos en tercer lugar, detrás de dos universidades hermanas que son mucho más grandes que nosotros, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. Y en el ranking QES, que es otro ranking internacional, seguimos como la universidad número 50 de América Latina y estamos entre las primeras mil universidades del mundo y eso por supuesto nos tiene muy satisfechos. En el prestigioso listado fueron evaluadas más de 1.500 universidades, sin embargo el destacado desempeño, la reputación académica y la empleabilidad de Univalle la ubicaron como una de las mejores opciones para la formación de profesionales. En esos rankings cada día prevalecen más las universidades públicas, no solo las grandes sino las medianas, muchas de ellas empezaron a figurar en el ranking QES, en el ranking Sapiens Research, lo que muestra que en el sector público tenemos el liderazgo. Esta es la quinta vez que la Universidad del Valle se ubica como la tercera mejor universidad pública del país.